Vamos hasta Catar porque está Harry desde Corniche. El mágico. Harry desde Corniche. Bueno, recordemos uno de los puertos más atractivos de Catar donde veleros nos deslumbraron desde el día uno del mundial con los 32 países. Con las banderas. Las banderas y las velas de cada embarcación. Y hoy, bueno, clasificados ocho países que también nos siguen deslumbrando. Mira, Harry. Me encanta. A ver. Vinimos de vuelta a la bahía porque tenemos algo que nos llama la atención. Aquí la gente, pero atiendan. El detalle de la organización. Los barquitos pasando justamente con la bandera de los países clasificados a cuartos. Argentina, Inglaterra, Francia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Brasil. Y la gente que viene a sacar esta foto de una bahía ahora corriendo porque quieren ver también los barcos con las respectivas banderas. Se hace fotos. Una buena cruz. La sensación. Gracias. 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 Gracias.